Ahora falta que se den el beso de la diversidad con el tío Alfredo, es la onda. Hola, el pase, el pase, buen día. Hola, buen día. Qué voz parecida a la nata, será un imitador. Rolo, ¿estás ahí? Soy la nata, soy la nata. Jorge, la nata. El mismísimo. Estoy en un embotellamiento hace seis días. Es como esos embotellamientos que en China, ¿no? Que están una semana en la autopista encerrado. Te dijimos que no te metas por Córdoba. En Puerto Madero. Autopista del Sur, Jorge. A ver, a ver. Primero, estaba escuchando cómo me difamaba el señor Longobardi. Ha visto. Yo estaba contándolo. Lo que yo dije. De a uno, de a uno. Vos dijiste anoche que lo importante eran, ¿qué? Los hechos. Es cierto. Y bueno, ¿yo qué hice? Relaté, ¿qué? Los hechos. La impresión que da, escuchándote, es que yo me pasé anoche insultando y no es así. Yo fui re correcto hasta que después de 15 minutos que los fotógrafos estaban rompiéndole las pelotas. Sí, qué sentido. Dije en voz alta, bueno, no rompan más las bolas. Ahí se terminó la historia. Pero vos fijate lo que me pasó. A ver. Salgo, ¿no? Y un montón de gente empieza a sacar fotos, sacar fotos, sacar fotos. Me hacen 43 notas, no sé qué. Y después una mina me empieza a correr para que me saque una foto. No veo el piso. No. Descaigo. No, te puedo. Uy, quema la pata. El jugador 56, Jorge. Escuchá, y me rompo una pierna. ¿Qué? ¿En serio? 77. ¿En serio? ¿En serio, Jorge? Estoy en este momento, después del hospital del canto. No. Estoy con un inmovilizador en la pierna. Una bota. ¿Qué hueso te rompiste? Ni siquiera se sacó la foto. Es un pelotudo. Escuchá, no, aún ahí no me acuerdo. Me dijeron, pero abajo de la rodilla, del lado de adentro de la rodilla, se ve que un músculo hizo salir un pedacito de hueso y eso se quebró. Bueno, nada. Acá estoy como un pelotudo inmovilizado. No sabía. Es un pelotudo caro. No sabía nada, Jorge. Era un embotellamiento, chico. Pero ¿te duele ahora, Jorge, o estás mejor? Sí, duele, 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 pero no. ¿Querés que Longobardi te vaya a curar, a cuidar, Jorge? Te lleva el té a la cama, Jorge. Mañana voy a tratar de estar ahí. Qué garrón. Con el yeso. Cuidate, Jorge, cuidate. Cuidate, Jorge, que te necesitamos sanito el domingo, Jorge, cuidate. El domingo voy a tener que hacer el programa sentado. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Que voy a tener que hacer el programa sentado el domingo. Vamos a tener que cambiar parte de la escenografía y hacer todo sentado. Qué garrón. Trae el certificado médico mañana, Jorge. Sí, acá sí. Sí, el doctor Tramoya, acá tiene una idea. Buen día, doctor. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Tramoya, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Qué le parece? Juicio a la radio. Juicio a la radio, Longobardi. No, y al Conex. No, no, al Conex. A la Facultad de Derecho. No. A la Facultad de Derecho. A los tres, a la radio, al Conex. A UCEGÉVIC. Porque si hubiera, usted se hubiera quedado en la casa, doctor. Y al canal, al canal, porque se lo dieron por la tele. Sí, ATN, ATN. ATN. También. Esto se llama Accidente en Itinere. En Itinere. En Itinere, exactamente. Colucramos a distintas empresas. Claro. Algo vamos a sacar, Jorge. La tuya está a la nada. Parece que era inrahandy, porque se estaba rajando, Jorge. Inrahandy. ¿Cuánto puede costar, doctor, una pierna de la nata? Una de más. Usted sabe lo que va de la nata. La nata es carísimo. ¿Cuánto puede valer? Y esto nos llevaría... Millones de dólares. Millones de dólares, sí. ¿De dólares? De dólares. Sí, sí. Lucro. Perdón, Jorge. Jorge, ¿vos no tenés aseguradas tus piernas como Messi? No, no, no. Vos es que me olvide. ¿Y la lengua? La lengua, sí, la tengo que... Claro, ¿viste que lo... Claro, la gente asegura partes del cuerpo. ¿Qué más usa? No, ¿no? Marlène Dietrich. Marlène Dietrich diría eso. Y este... Sí, yo aseguré la lengua y el culo para tenerlo protegido. Pará con las indirectas. Alguna moneda vamos a sacar, Jorge. Quedate tranquilo. Bueno, otra molla. Usted ocupe ese... Sí, yo... Vos explicame el caso que yo voy a tratar de embarrarlo después. ¿Cómo lo limpiaste a Carvallés rápido, Jorge? Mira, qué tramoya me da el mamá. Para estas cosas mejor tramoya. Para el industrio de juicio del doctor Tramoya. Mire que le queda poco. Ojo, Jorge, que hay algunas cosas que ni tramoya se estaría dispuesto a hacer. En ese caso, llamalo a Recalde. Bueno, cuídate. Bueno, estuvo muy lindo, ¿no? Qué manera más boluda. Qué bueno. Siempre es así. Siempre es así. Vos decís que me decían eso rompélico. Porque toda la gente que se rompe algo siempre se lo rompe de alguna manera imbécil. Sí, claro, obviamente. Qué garrón, por favor. Qué garrón. Qué mala pata, Jorge, ¿no? Sí. Sí, mala pata, da igual. Bueno, nada. Quería comentar eso para que los gobardes no me difaman. Cómo te difaman, ¿eh? Vos estás convaleciente y los gobardes te difaman. Yo no quiero meter púa, ¿no? Está muy bien. Está muy bien que vos bregues por la conciliación. Viste, justamente. Hemos sido testigos el sábado de tu espíritu continuo. Viste. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, chicos, besos. Bueno, Jorge. Chao. 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 Chao.